¡Vuelven de aplauso para Tango Corrupto! Que se ganó todos los premios Luis Juan Lace, Carlos, Tosto, Cacho, el buen todo El mejor espectáculo de concert es Tango Corrupto y a Otra Cosa Mariposa Guillermo, decinos quién es la mejor bailarina de la temporada Es Rosalía Álvarez Tango Corrupto Debería ser EG, de G, de G, de G, de G, de G, de G